... Autoridades de la policía municipal localizaron este jueves un vehículo abandonado y con el motor encendido en la avenida Tecnológico, por lo que realizan las investigaciones correspondientes ya que se cree que se trata de un levantón. El vehículo es un Nissan Zuru de color blanco con placas de circulación EBS 5623, el cual fue localizado estrellado en un poste que se encuentra sobre el camellón central de la avenida Tecnológico, a la altura de la tienda comercial Esmar La Villita. En el interior del automotor se localizó una cartera, un celular y una identificación con el nombre de Rodolfo Salazar García, además de que se localizó un ticket de compra que indicaba que el dueño del vehículo había salido de la tienda antes mencionada cuando fue levantado. En el lugar se encuentran resguardando el vehículo agentes de la policía municipal y elementos de la dirección de vialidad, quienes esperan la incorporación de agentes de la policía ministerial investigadora para que se haga cargo de las indagatorias. ¡Gracias!